La búsqueda del amor y otras indagaciones en torno a este sentimiento definen la línea temática de atisbo. Poemario de la escritora América Femat, publicado este año por la editorial Letras de Barro. Nace precisamente de esta exploración, un tanto también ontológica, podríamos decirlo, o si quieres, para no meternos tanto en esos asuntos, sino explorar mucho lo que es el conocimiento interno y la exploración del amor a través de anécdotas, eventos cotidianos, y usando precisamente las herramientas apropiadas para transformarlo en literatura y en este caso en poesía. Para América Femat, el amor es un tema universal que reta a abordarlo de forma original. Es un tema inagotable y no importa cuántas veces lo puedas retomar, sino aquí lo importante y lo verdaderamente trascendental es el cómo lo digas. Como diría Rubén Bonifaz Núñez, de otro modo lo mismo. Exactamente, así es. Y bueno, trato de hablar acerca de este tema, pero imprimiéndole mi emoción, realmente quién soy, cómo miro yo este tema, bajo qué perspectivas, bajo qué aristas. Esa exploración se aprecia en el poema Aquellos cuerpos. Extrañamente, algo insuperable nos aferra, dejando en la batalla una llama sublime, indivisible, intacta. Algo nos aferra y prohíbe olvidarnos. Atisbo anticipa un proyecto de mayor aliento en el que América Femat indagará otras líneas poéticas. El libro se presentó en el Museo Miguel en el IRA como parte de las actividades para conmemorar los 500 años del encuentro de dos culturas. Para Ahora Noticias, Yacir Zarate Méndez.